Entonces, es todo un proceso inflamatorio alrededor del bronquio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en emergencia cuando el paciente llega con una crisis asmática? Darle un broncodilatador. Entonces, el broncodilatador va a hacer que ese bronquio se abra y el niño puede respirar. En muchos casos, después de la segunda, tercera nebulización, ya vemos otro niño. Un niño que llegó todo jadeando y ya vemos un niño que ya está correteando, está más tranquilo. Ese es un tratamiento de crisis asmática. El salbutamol, el darle un broncodilatador y un corticoide vía oral. El tratamiento del asma en sí es dar corticoide inhalatorio. ¿Cuál es la función del corticoide inhalatorio? Es disminuir el proceso bronquial, ya que el asmático tiene un proceso bronquial crónico. Entonces, a través del inhalador, que es un corticoide tópico, uno de los primeros pasos, es ir abriendo y disminuyendo esa inflamación para que ese bronquio se mantenga abierto siempre y no se le cierra. Y en eso vamos a ir viendo con los controles posteriores. En algunos casos, los niños van bien con su corticoide inhalatorio. Después, posteriormente, vamos subiendo a paso. Si en el caso no vaya bien, aumentando dosis o aumentando medicamentos, que es otro broncodilatador, pero ya de larga duración, de una acción prolongada. Y en algunos casos ya son los asmáticos esos ya severos, que no responden a esta medicación, que ya necesitan un tratamiento mayor, que felizmente es la menor proporción. Y así como hay personas que son muy reacias a aceptar una... ¿Cómo le dijiste? Aceptar la enfermedad, aceptar el tratamiento, nebulización. La nebulización, perdón. Hay mucha gente también reacia a aceptar los broncodilatadores, los sprays o eso. Le tienen mucho temor. Prefieren de repente a una pastilla, a un jarabe, ver otra ruta para atacar o enfrentar la enfermedad y evitar o salir de una crisis asmática. Es la única forma... ¿Por qué ese temor todavía? Porque yo tengo entendido que ahora los broncodilatadores son mucho mejor dirigidos directamente a los pulmones y no afectan otra parte del cuerpo. Es cierto porque todavía persiste ese temor. Comenzamos explicando una cosita. Hace muchos años al asmático se le trataba con un medicamento que se llama teofilina o se le ponía incluso hasta adrenalina. Entonces, cuando no existía mucho lo que es... Porque eso ha avanzado mucho. El estudio de los inhaladores, los broncodilatadores, en los últimos 20, 30 años ha avanzado mucho. Entonces, el niño que era asmático se le ponía la adrenalina, se le ponía la teofilina y el niño al final le hacía bien al pulmón. Pero el niño terminaba con una taquicardia excesiva. El niño terminaba con una excitabilidad. Entonces, no ayudaba mucho. O antes se daba corticoide bioral. El niño asmático tomaba corticoide oral por meses. Y ahí es donde vendían los problemas por el uso del corticoide sistémico por vía oral por mucho tiempo. Entonces, se estudió. El asm es una de las enfermedades mayores estudiadas en las que hay. Entonces, se va descubriendo con el transcurso de los años que la mejor manera de que el tratamiento pueda llegar al punto exacto que es los pulmones y la zona del bronquio es a través de la vía inhalatoria. Entonces, hay como un bypass de la parte sistémica hacia un tratamiento directo y enfocado hacia la zona de los pulmones. Es justamente...